Bueno amigos, se enfrentan Argentina y Ecuador en un partidazo por cuartos de final de esta Copa América. Antes de iniciar, te quiero invitar a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y que nos sigas en nuestra página de Facebook, ya que traemos para ti el mejor fútbol, las eliminatorias sudamericanas, Copa América, Eurocopa, fichajes en clubes europeos, noticias y mucho más. Así que, ¿qué estás esperando? Suscríbete. Sin más nada que agregar, iniciemos con este gran partido. Argentina y Ecuador se enfrentan en el Estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira de Goiana, en cuartos de final. Argentina, que no tiene lesionados ni lastimados, cuentan con un iluminado Lionel Messi, que fue el mejor jugador de su grupo durante la primera fase y es el máximo goleador del torneo con tres goles en cuatro partidos, uno de ellos de penalti. El buen nivel de varios de los jugadores argentinos hizo que Scaloni tenga dudas respecto al once inicial. Marcos Acuña y Nicolás Tagliapico luchan por ser el lateral izquierdo. Y Guido Rodríguez podría aparecer como centrocampista de recuperación en lugar de Leandro Paredes, uno de los jugadores predilectos del entrenador. También podría ingresar el zaguero Germán Pesela por Cristian Romero, que no está en óptimas condiciones físicas. Ecuador, a pesar de que todavía no ganó, demostró un buen nivel y dominó gran parte de los partidos que disputó. La mala noticia para el seleccionador argentino de Ecuador, Gustavo Alfaro, es que el centrocampista ofensivo Damián Díaz dio positivo de COVID-19 y no podrá jugar ante Argentina. Tras la baja de Díaz, se unió al equipo el también centrocampista Carlos Grueso, que será otra de las opciones en el mediocampo. Todo parece indicar que en Argentina jugarán los mismos que lo hicieron en la última jornada de la fase de grupos en el empate a uno que le dio la clasificación a los ecuatorianos. La tricolor solo accedió en una ocasión a las semifinales de la Copa América. Lo hizo como local en la edición de 1993, en la que eliminó en cuartos de final a Paraguay, pero perdió en semifinales ante México. Argentina, en cambio, ganó 14 veces la Copa América. La última fue justamente la edición de Ecuador 1993. Ese fue el último título de la selección absoluta albiceleste. El vencedor de este encuentro jugará en semifinales ante la ya clasificada Colombia, tras vencer en penales a Uruguay. La albiceleste lideró con comodidad del grupo A, se clasificó una jornada antes y terminó como líder con 10 puntos, producto de 3 victorias y un empate ante Chile por 1 a 1 en el debut. El equipo dirigido por Lionel Scaloni lleva 17 partidos invictos, con 10 victorias y 7 empates. Su última derrota fue ante Brasil por 2 a 0 el día 2 de julio de 2019, en las semifinales de la Copa América de ese año. Ecuador, en cambio, llegó a esta distancia al quedar cuarto del grupo B, con 3 puntos, producto de 3 empates. Todo está sobre la mesa y tendremos un partidazo, en el cual tendrás el análisis y el resumen en nuestra página de Facebook, así que te invito a seguirnos y suscribirte en nuestro canal de YouTube. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!